Madre, los que andan de negro, el monito dice, vengo con un rey dentro, que chingue en su madre, los que andan de negro, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y el que no lo va, y el que no lo va, y el que no lo va, y en su vida son madres. Chacarrito 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 No, no, no. 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 No, no, no.